¡Ay! Les juro, las ansias fueron más. Estoy grabando esto prácticamente antes de irme a dormir. ¿Por qué sí? Esta es mi ropa de dormir. O sea, la imagen que ustedes vieron en la miniatura del episodio anterior, ¿sí? La hice con el pijama puesto. Y de paso ya, para que vean el episodio, lo dejo ahí, en la estalla de información, pero en fin. El ansia me puede. Y de verdad, quiero armar un team preparado porque estoy en la misma situación que tuve con Ixia. Cuatro vías más la vida, cero. No conozco nada a lo de la líder, o sea, lo más tipo planta, pero no sé ni qué tipo tiene ese Lilligan. No tengo nada, así que estoy bastante acojonado, bastante con miedo. Entonces, quiero saber cuál va a ser la situación del episodio para armar un team en condiciones. Porque estamos con Máximo Nivel 73, hay que asegurarse todo lo posible. Vale, no hay anticura. Vale, chicos. A ver qué desafío me plantea la ruleta. Recordemos que durante, en este caso, todo el evento voy a estar con este efecto. Sí o sí. Y entre ellos creo que está la anticura. Sí, está la anticura. Así que, a ver qué es lo que me planteo. Vale, esto va a estar interesante. Porque, al menos dentro de mi punto de vista, al menos de lo que recuerdo de la episodio anterior, Derringate creo que tiene planito de entrar al Salón Vudú. Y no sé qué va a pasar ahí adentro. Por lo tanto, el no poder usar la mochila va a curar. Pero yo, ahora, una vez iniciado ese evento, no voy a parar hasta conseguir todo lo que se refiere a... Hasta conseguir el fragmento. No, el episodio va a durar lo que tenga que durar. Así de claro. Sinceramente, creo que es la bendición de todo este tiempo. Porque, la bendición que necesitaba. Porque, el modo borracho me hubiera puteado. El modo klevki me hubiese puteado. El daruma, meh, se podría haber aguantado. El spur también se hubiera aguantado. El versemoo también. El sabre del ladrón, ese me hubiera puteado un buen poco. El noob, ni descuento. Y el distorsión, no quiero ni verlo. Se los digo con todas sus letras. En fin. Ya estoy mucho más tranquilo. Me voy a dormir. Y... Nada. No sé si mañana o pasado voy a grabar el episodio, pero en fin. Nos vemos pronto, chicos. Muy buenas, fantasmagóricos. SomitraSmile y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Opalos, Mylog. Y... Me pudieron las ansias. Las cosas como son. Ustedes vieron que grabé las ruletas ya nada más empezar. Y... Esto lo grabé hace dos días. Así que ya pueden darse una idea de que preparé ya el team más o menos en condiciones para enfrentar lo que nos toca en este evento. Y este es el team que he decidido formar. Manuel, Emerald, Trollface, Nishino, Francisco y Jonathan. Le hiciste con unos cambios en movimientos para que tuviéramos forma de enfrentar a los diferentes tipos dobles que podrían haber. Por ejemplo, lo más normal, ataques venenos para los plantas. Es lo más común. Pero también existen los tipos planta veneno. Por lo tanto, Pokémon como Emerald, que tienen Psycho Carga en este caso para enfrentarlos. O Trollface con Psíquico también les hace bastante daño. En este caso, Emerald, Planta Dragón con 184 de ataque especial. No es muy destacable la verdad. Pero puede venir bastante bien porque tiene cacheo para confirmar en caso de ser necesario los objetos de los rivales. Y tiene Psycho Carga, Giga Trenado, Bomba Lodo, Pulso Dragón. Trollface tiene Psíquico para contear a los planta veneno, Bomba Lodo con Stab. Prima México para coberturas y bola sombra. Nishino tiene Fuerza Quina, Triturar, Puño Fuego para plantas y Giga Impacto en caso de que el Pokémon sea muy tocho. Y tiene un Chaleco Asalto que tiene ahora actualmente con esto 300 de defensa especial. Es una barbaridad. San Francisco con Sinte Experto, no cambia mucho. Atajo aéreo y de vuelta para hacerle bastante daño a los tipo planta. Y Jonathan con Puño, si va a tardar a templar, Puño, Hielo y Avalancha. No hay mucho más que destacar. Este es el team que voy a llevar. Y... No sé qué vaya a pasar, las cosas como son. Así que vamos a ir directamente aquí. Donde nos dijo Terga que nos teníamos que juntar. Y aquí está. Vamos allá. Estas cacas servirán. Para adentro, Smile. Vale. Esto va para el Salón Vudú. Espera. Esa, déjala ahí. Por lo visto, la mercancía en su interior ha sido dañada. ¿En serio? Luego cuando llegue al siguiente barco a descargar más cajas, ¿no te estorbará? Pues yo que sé. Tira al mar a ver si flota. No me lo digas dos veces. ¿En serio? Joder. Terga que mala potra. Buen empujón. Venga. Ahora ritmo con esta. Uf, está pesa. ¿Se puede saber qué tiene adentro? A saber. ¿Se puede abrir algo similar? Componentes para rituales de futuro. Y por cierto. Ustedes seguramente no van a estar escuchando la música real del juego. Porque. Si mal no recuerdo. El último episodio de que sonó esta música. Me tiró copteño de terceros. Por lo tanto. Me voy a asegurar. De poner una música. Aparte. Simplemente para. Que no me salte el copte. No soy tonto. Así que poco más. En fin. Vamos allá. Vale. Tenemos aquí. Tiramos aquí. Vale. Es otro rival. Y si tiramos aquí. Vale. Tenemos estos objetos. Pokémon. Pokémon. Pokémonñecos. Vale. Y esto es un objeto. Alakazamita. ¿Cómo consigo un Alakazam? Madre mía. Lo que me voy a reír. Madre mía. Lo que me voy a reír. En fin. No sé de qué irán estos muñecos. Pero de momento los voy a dejar ahí. Hasta que no tenga claro. Lo que hay que hacer. Yo no voy a hacer nada. O sea. Ya el hecho de que hicieran esos muñecos ahí. Va a haber indicio de un puzzle. Va a haber puzzle. Sí o sí. En fin. Quiero expandir el mapa lo más posible. Así que vamos a ir con Francisco de primeras. Que este cabrón tiene ataques de tipo volador. Y menos mal que. Me equivoqué al intentar. Quitar el repartilio de experiencia a Francisco. Cuando te había puesto en estos dos. Ahora. Te pongo de primeras. Y moción. Recordemos. Ahora no puedo curar a nadie de mi equipo. Y máximo nivel 73 para combatir. Mi voluntad no me pertenece. Dos Pokémon. Bello Sob. Está bastante bien de nivel. Ese está en el 66. O sea. Francisco sin experto. Está super eficaz. Va a hacer muchísimo daño. O sea. Este posiblemente. Este Francisco esté aquí. Para pegar One Hit. Las cosas como son. South Book. Vale. Va a ser One Hit. Francisco está aquí para pegar One Hit en combate. Perfecto. Eso me viene fresquísimo. Porque en la anticura. Lo único que puedo curar son los BPs. A ver. Calle 3. Más muñecos. Y aquí. Objetos. Revivir. Como decía. Más revivir. Lo que me hubiese reído. Las cosas como son. Y vale. Podemos evitar combates. Otro Pokémon. Muñeco. Madre mía. O sea. Este sí o sí. Va a haber un puzzle importante. Con esas cosas. Vale. Y este objeto. ¿Qué es? Este es el máximo. De locos. Me sirve. Call Skitty. Reisalto a la papelera. Siempre es útil. Vale. Un solucario. Otro. Otro. Teletransporte. Y esto está cerrado. Vale. Aunque. Vi calaveras. Pero esta es rara. Eh. Este crón es falso. Y tiene un interruptor. Repulsas. Venga. Esto es. Oye. Este es el hipnotista. ¿No? El del cambio de naturalezas. Remedio especificante. What? Remedio petrificante. ¿Cuál hará petrificación en persona? Por lo tanto. Ando pusiendo otra cosa. Joder. Ay. Por cierto. Que me acabo de acordar. Eh. He conseguido. Dos megapiedras también. Grisnarlita. Y Absoluta. La Grisnarlita la conseguí en el Capilla de la Luz. Eh. Había una. Una megapiedra. Que se vio ahí en el jardín. Antes de entrar a la capilla. Pues la conseguido. Ya derroté a la chica. Y Absoluta está en la ruta. Al sur de Ciudad Kivli. Había una ruta que no toqué. Que no toqué. Pero revisé fuera de cámara. Derroté al sujeto. Y obtuve la absoluta. Pero sigue avanzando por esa misma ruta. Y hay. Una zona nueva. Que no quise aventurarme mucho. O sea. Tan pronto cambié de ruta. Fue como. Epa. Me devuelvo. No voy a tocarla. No. De momento no la voy a tocar. Así que. Nada. Este es el tipo de las naturalezas. O sea. El himno. Y. No. Parece que el himno está aburrido. Y te dará un cambio de naturaleza. Que era. Me agrada. Signo. ¿La naturaleza es el primo que quise aquí? No. Uff. ¿A quién le cambio la naturaleza? ¿A quién le cambio la naturaleza? A ver. Espera. Vamos a ver la naturaleza de todos. Para ver. ¿Qué merecería esto? Sube de ataque especial. Baja de defensa especial. Velocidad. Se quita de ataque especial. Que bueno. Es una putada por parte del Roll Face. Esa es neutra. ¿Me sirve? ¿Me sirve? La cosa está entre estos dos. Entre Troll Face y Manuel. ¿Quién de los dos se puede llevar ese cambio? ¿Quién de los dos se puede llevar ese cambio? ¿Quién de los dos? la defensa física subida pero a Trollface no le viene bien la defensa física subida porque no va por ahí su defensa así que a Trollface llegó tu todo el esfuerzo que has puesto en toda la aventura tiene su recompensa ese es un verdadero hombre modesta 275 de ataque especial esto esto de acá es hermoso es bello está perfecto lo amo por dios que lento que es esto necesito expandir más el mapa venga rapidito rapidito nada de esperar mucho más bail plum tajo aéreo se la vería guanchotear ahí está francisco guanchoteando en este gimnasio entre comillas gimnasio de francisco 71 vale todo con experiencia gradili bicho no planta roca creo que es planta roca nishino puño fuego reserva eso es para subirse de defensa especial a ver puño fuego se quema hermoso hermoso fuerza quina energibola deberías tanquearlo madre mía como lo tanquea crítico nishino que paso compañero que paso que paso estas muy violento oye estas super violento no le hice ni cosquillas fíjense yo voy a mi destino y voy a ganar tiramos por aquí que hay aquí objeto hierbalazo mola eso es lo único que se me por favor ayúdame a ver tres pokemon executor tajo agrio buenísimo perfecto perfecto victribel me quedo tajo agrio madre mía es que francisco por el lado especial es una auténtica bestialidad shift shift es papel por cualquiera de los dos lados y de vuelta para matar por cuatro perfecto perfecto madre mía francisco carrileando este evento que hay aquí what the fuck una cárcel un vale tenemos esto vamos a bajar por aquí wow uno refoco corta el paso tarot tarot las cartas marcarán tu destino la sacerdotisa se sienta junto al emperador la torre se encuentra en un extremo el mago se inclina un poco hacia la derecha el emperador en el borde no está son los pokemon a ver las sacerdotisa se sienta junto al emperador el emperador es el empoleon que creo que vi un empoleon por ahí sacerdotisa esa sería guarde torre es el durarurutón el que estaba con el tipo de las naturalezas y el mago a la cazamos vale me acaban de decir los pokemon que son pokemuñecos nosotros no lo van a hacer vale me sirve me sirve me sirve me sirve vamos allá ¿no? vale confirmamos este es el mago es el mago a ver entramos aquí vale y aquí estamos aquí vaya patrullar órdenes no me había enfrentado a ella ok da igual Roselia tajo tajo aéreo listo todo ganó de priencia del maiz tajo aéreo prefiero pegar con stab que es super eficaz con el fantasma porque solo no recibiría la bonificación de stab es que madre mía francisco hay que carrilear como se está carrileando de francisco aquí es que literalmente pulsando el botón C mantiene crítico madre mía que buena onda aquí está este es guardia no seguro que estaría aquí la noche que indirecta estás pegando con esto Eric Losty por favor me lo explicas no lo sé tú dime tenemos creo que son Pokémon salvajes creo o sea por la forma en que me ha leído el tema el tarot si yo ahora mismo escogiera uno de estos de forma incorrecta saltaría un combate o algo del palo o que voy a aparecer al principio del mapa o va a verse un entorno random en plan como Team Rocket yo que sé estoy creando todas las opciones que me vienen a la cabeza que pueden pasar la cosa es si estos actúan como salvajes y los toco voy a hacer lo siguiente porque van a ser un montón y técnicamente son Pokémon de evento pero no quiero abusar así que de este tipo de situaciones que en este caso vi dos dos situaciones en las que es un salón con varios de estos de aquí voy a sacar y llevarme solo uno y de los que están sueltos por todo el mapa voy a tirar una ruleta de si y no a ver si los puedo capturar o no si puedo que conste así que a ver pensando que fuesen Pokémon Best Pequeen Absol o Himmonto tengo la Absolita las cosas como son podría capturar un Absol y quitarme el tema de la Mega encima pero es que un Himmonto con posibilidad de de intimidar es que es una oferta muy tentadora las cosas como son me lo voy a jugar a ver que pasa si no agarro el muñeco correcto te ataca es salvaje es un evento es Pokémon de evento ahora si se puede capturar CF10 así que de momento lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir de vuelta porque sé que esta cabrón va a pegar por taques tipo lucha así que voy a pegar Control Fist al tiro esfuerzo va vamos a confirmarlo ultra ball no se derrapa ni de coñas estará programado incendemos si se mueve más de una vez ya está se puede capturar se pueden capturar y anticipo parece que no tiene nada contra mí parece que Himmonto no tiene ataques contra Tron Face 1 2 3 capturado buenísimo buenísima el capitán del Team Noob de Sephira este vuelve a la carga madre mía el macho de momento tenemos dos muñecos el que agarre aquí y el que agarre allá a ver ya sé que todos pueden ser salvajes y de estos tres me interesa este porque planteamos la posibilidad de que puedo dado que este cabrón puede evolucionar a Zipectre y es una especie de Mega Vayne así que vale pensando que va a tener ataques de tipo fantasma en su gran mayoría vamos a ir con Nishino vamos a ver voy a pegarle una ultra una super de primeras vale que vas a hacer golpe bajo vale ultra un dos tres buenísima buenísima bien 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 a ver vamos a buscar vale Star voy a hacer ahora un corte voy a buscar armar a buscar la ruleta de la anticura y la voy a abrir a ver si vamos a llevarnos a este poke y de ahí vamos a hacer todo más o menos del tirón así que dame un segundo ya estamos de vuelta chicos estamos con la ruleta de el del anticura que la vamos a ocupar en este caso para el Luz y el No dado que tiene la probabilidad más o menos repartidas a ver si podemos capturar a ese Star si dice que no no se va a capturar si dice que sí se puede capturar así que vamos a ver que dice la ruleta no se puede capturar la Star estamos aquí a ver si vamos avanzando busquemos busquemos Lucario no nos encañemos Lucario también es interesante Lucario puede ser interesante y al final creo que voy a tirar la chance de cambiar naturaleza dentro de lo que es la ruleta de Handicap pero obviamente con una probabilidad bajísima para que si salta va a ser un gozo porque ahora mismo todo el face está chetado las cosas como son a ver ¿puedo capturar a Lucario? Tampoco vale aquí está emperador venga para acá para Lucillo me faltaría uno me faltaría la torre y este es Duraludón este vale teóricamente tenemos todos los muñecos para el tarot aquí está vamos a ver actualizamos y tiramos de tiramos sí me podría ir fácil con dos fantasmas y un tipo lucha al cual le tengo plena confianza a ver gracias agradecido con el de arriba va a ser fantasma así que vamos con Nishino y si tiene que tanqueárselos medianamente bien vamos allá come on me bro presión fuerza quina falla vendetta ataque tipo siniestro mal de ojo vale y en caso que tenga maldición no voy a pegarle más un dos tres feten excelent la sacerdotisa va junto al emperador vale esos dos van juntos o sea o al izquierdo o al derecho la torre se encuentra en uno de los dos extremos el mago se inclina un poco hacia la derecha el emperador del borde no está un poco hacia la derecha entonces entrará en este punto la torre dijo que estaba en un extremo así que la pondrían oh shit con calma ahí está y dijo que la sacerdotisa estaba junto al emperador y el emperador en un extremo no estaba así que tiro aquí tan tan y tan tan y la sacerdotisa está exactamente exactamente aquí aquí es complicado el ritual let's go y obviamente no voy a poder acceder allí en fin y eso tiene pinta de que aquí me voy a enfrentar así que francisco tú de primeras y que sé lo que tengo que pasar oh vaya no va a estar aquí donde habré dejado eso tiene que estar por aquí se que acaba el tiempo menos estrés oh shit oh olá doña por favor Siéntese, ¿ha tenido que hacer un largo viaje para llegar hasta aquí? Estoy muy decepcionada, Verbena. Los frutos de nuestra alianza han sido muy pobres. Decidí confiarte un valioso fragmento espiritual creyendo que lo usarías para contribuir a la causa del clan Ciciante. Pero en su lugar, te has dedicado a perder el tiempo con tus experimentos y tus asuntos personales. No, no es exactamente así. Esos progresos son muy interesantes. Conseguió abrir una brecha astral en la capilla de la luz utilizando el poder del fragmento, ¿lo sabe verdad? Con que ella fuera causante. ¡Qué hija de su madre! Las brechas astrales son inútiles. Los portones entre el mundo terrenal y el mundo astral tienen que abrirse de par en par para que Utena pueda entrar. Vale, en ese caso necesitamos más fragmentos. Hay que seguir uniendo más. Y he conseguido una cosa que nos ayudará a ese respecto. Espero que sea algo más valioso que ese misticismo barato y débil de tu magia, Voodoo. No, se trata de una chica. Parece que es especial. Tiene el poder de sentir el poder de los fragmentos espirituales en las proximidades. La encerrará en una almacén, ¿sabe? Puede ir a verla y comprobarlo por usted misma si no me cree. Una chica. Mañana vendrán dos de mis hijos a recogerla. Entonces veremos si prorogamos nuestra alianza. Verá que si doña sale, quedará gratamente sorprendida. Vámonos, se va a hiper. Se te ha otorgado el privilegio de formar parte del nuevo mundo que la diosa Kustena dejará para nosotros, Verbena. Tómatelo en serio y comprometete totalmente a la lucha. Como si ya no tuviera suficientes problemas. Tengo que hacer el ritual esta noche. No puedo esperar más. El fragmento espiritual. ¡Se lo dejé aquí! Ah, siento como mi poder se multiplica. Iremos con todo esta noche. Te pagaré, te pagaré, te lo prometo. Esta noche te pagaré y saltaré mi deuda. Una deuda con ese sujeto. El de la magia. Y vale, tenemos esto. Tierra blanca. Y ahí hay un portal. De momento no voy a entrar ahí. Voy a volver atrás. Porque esto me huele que abrió la rejilla que hay aquí. ¿Verdad? Ahora sí viene el outfit. Yo pensé que me llevaría un sitio con tesoros o algo en el palo. No, decepción. No, decepción. Lo siento mucho. He sido una imprudente. Cuando fui a hablar con Verbena. Ella me recibió un cariño. Y me ofreció una infusión. Creo que esa infusión llevaba algo. No recuerdo mucho más. Solo que me desperté aquí. Fui una estúpida al pensar que podría emprender este viaje y no acabar mal en la vuelta de la esquina Creo que puedo andar, te sigo, Smile Joder, está en la s*** absoluta esta chica, eh ¿Qué nos sacamos de aquí? Vamos allá, chicos Mira tú, obviamente, obviamente Vamos allá Ah, por fin te encuentro Has estado gozando muchos problemas en mi salón, ¿verdad? Bueno, en cuanto acabe contigo serás una alma más para alimentar el ritual vudú ¿Por qué actúas así, Mervena? ¿Cuándo te conocí? ¿Cuándo te conocí? ¿Eres una buena persona? Buena persona, dices El bien y el mal son conceptos que quedan muy atrás cuando llegas a cierto punto y camino del conocimiento Esto es lo único que importa Poder mágico fuera del alcance de los demás Eso es Obviamente espiritual Vosotras tenéis una verdad Dicen que los portales de fragmentos espirituales se atraen entre ellos Bien Que comience el show Voy a haceros una demostración de vudú Lo mejor que sé Que se armen los pinches chingadasas Vamos allá, chicos Verbena Cinco Pokémon Flapod Dragon Planta Da Acuario Ok, esto ya es jodido Da Acuario Vamos Te lo arrajas Te lo arrajas Te lo arrajas Te lo arrajas Vamos Esa es la arraja Kirin Digo Vamos Esta perra está loca Rose Raid Vamos allá Troll Face Psíquico Psíquico Modest Specs A tu casa Boom Lilligant Este Pokémon va a ser planta venido casi seguro A ver 90 Por 280 80 80 Por la staff 120 Por 2 40 Y más la potencia del siguiente experto Francisco Te toca Lol Me mola Me mola el diseño Tajo Aéreo Vamos Rip Si quiero Descarra Francisco Me hace el Swift El solo Me lo estoy viendo Gorghast Me quedo Tajo Aéreo Rep Cap F-72 El de Ghost El de Ghost Y me curó todo por defecto Perfecto No Es imposible Una mente resistente No me importa Mi voodoo es más fuerte Tajo Aéreo Ah Aguanta Aguanta Venga Da igual Ya está GG Destorar todo Me da igual GG GG Venga Gástalos Me da igual Es tu último Pokémon Y Tajo Aéreo Le hace un destrozo Venga A tu casa Gimnasio fácil Se enseña para toda la familia Es que no puede ser de otra forma Madre mía No No Mi magia voodoo No puede ser superada ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar? Nah Normalmente no pierdo nunca Los nervios me han jugado Una mala pasada Por favor Verbena Entra en razón Las personas con las que Te has aliado Son muy malas No tengo tiempo Para vuestras tonterías Tengo un ritual voodoo Que completar Hoy es la gran noche Por fin Saldaré mi deuda Y podré utilizar mi magia Con total libertad Joder No sé qué se propone Pero Esta será Esta punta Es algo catastrófico No puedo dejar Que se vaya sin más Cápsula de defensa Y defensa especial Y no hemos obtenido El objeto Que conste El fragmento Así que de momento Todavía El evento sigue activo Volando Anticuras No puedo usar Pero por lo menos Estamos con el team A tope Es aquí Vale Ya estamos fuera Vamos Se escuchan ruidos Que vienen del puerto Algo está pasando Oh fuck Se vienen los ocho Señores Que vienen el poquito Cuando se están No puedo laser Mas Se vienen los ho'n Dos metros En dos buildings No puedo layar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.